Y SUS AMIGOS. Me va a poner la lluvia que está ahí. Tú vas a estar ahí en la cámara. Yo voy a ir cuadrando los tiritos poco a poco. Me acomodan esto mejor aquí para que no haya rollo aquí. ¿A ti te pasa algo, nena? Este, a mí mismo. Ya está todo listo aquí. Todo está listo. Gracias. Y el dueño de la barra habló contigo. Sí. El dueño de la baja me dijo que se dejara la baja porque aquí van a grabar un video musical y que esta baja estaba completamente separada de ustedes. Exacto. Y también te dijo que me ayudara en lo que yo necesitara. En lo que tú necesitaras. Estoy aquí para servirte, pero si me da la oportunidad, me gustaría porque yo sé que usted es la directora del video, ¿verdad? Sí. Pues me encantaría poderle decir un poco sobre mí, ¿verdad? Yo participé en un concurso bien famoso que se llama Miss Bartender 2021. Y fui la ganadora del concurso, ¿entiendes? ¿Usted lo vio? No lo vi. Usted me dijo que eso era entonces un concurso. ¿Un concurso? Nena, que no lo viste. Un concurso de los mejores bartenders de Puerto Rico. Y esta que está aquí fue la que ganó. Incluso, déjeme aprovechar para decirle verdad de mis talentos, porque hubo una noche del certamen que hicieron un concurso de talento, de talento, y yo, mi talento fue actual. Y me gané el mejor trofeo como mejora actora. Yo gané mejor actriz. Ay, usted también participó. Yo nunca la vi. Da igual. Me parece que es maravilloso. Necesito trabajar porque time is money. Ok, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo que qué hago? ¿Dónde me paro? ¿Qué necesita? Sí, la necesito. La necesito. Yo necesito que usted se pare detrás de la barra. Detrás de la baja. Ahora mismo, gracias. Y que no me hable. No le hablo. No me hable, quédese alquieta. ¿Qué? ¿Qué usted hace? No, no, no. ¿Sabe qué? Haga lo que le dé la gana. Lo que quiera. Pero no me hable, no me interrumpa. Ok. ¿Está bien? Esto vamos a subir un poquito. Esto es sencillo. Conviérteme en polvo de Sahara. Con azufre. Para que me respiren y todo el mundo se muera de la alergia. O te la voy a poner más fácil. Conviérteme en un virus. Para que el mismo día se caiga el Instagram, el Facebook y el WhatsApp. O más fácil todavía, conviérteme en caldera de palo seco. Para quemarme por la noche y dejar al país completo sin luz. ¿Qué? ¡Cállate! ¡No me mandes a callar! ¿Te quieres que callar? ¿Por qué? Porque esta baja está reservada hoy exclusivamente para la grabación de un video musical. Y aquí no puede ver más nadie. Por favor, yo lo sé. Yo voy a salir en el video. Pero es que el video no es de Halloween, Mauricio. ¿Usted es uno de los extras? Sí, Mauricio. Soy extra. Pero podría ser el principal si usted quiere. No, no está bien. Usted sabe que cuando yo estaba en la escuela, se hizo un video en mi escuela de la canción Mambrú se fue a la guerra. ¡Qué dolor, qué dolor, qué pena! Yo era Mambrú. Y todo el mundo me tenía pena y me aplaudieron. ¡Qué bien! Pues hágame el favor y se va a ir hasta que es su posición. ¿Cómo no? Aquí van a estar los extras y cuando lleguen todos los demás, entonces yo voy a dar todas las direcciones. Muy bien, perfecto. Gracias. Sí, sí. Sí. ¿Qué pasó? No, para que aproveche mi talento. Ok, gracias. ¿Y a usted? ¿Le pasa algo? Estoy aquí natural. Si necesita un protagonista galán, aquí estoy yo. O sea, que usted no me diga que usted es... Galán. Y también puedo ser actor cómico, mira cómo se ríe. Me imagino, me imagino. No se preocupe, no me llame que yo lo llamo. Se queda aquí, ¿está bien? Ok. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué hace usted? Nada, aquí descansando estoy bien. Mira, nada, olvídalo. Olvídalo, olvídalo. Ok. No, perdonen. Perdonen que llegué tarde, pero es que me cogió, chacho. Me cogió un tapón porque había un semáforo, la luz estaba roja, había un tapón brutal, pero entonces cogí y me fui para casa de esta jeva. Escúchate esto, Eti. Me fui para casa de esta jeva y todo iba súper chilling con ella hasta que de repente ella me habla de matrimonio y yo me quedé... ¿Pasmado? No, impotente. ¿Tú sabes por qué? Mira, te voy a decir una cosa. El matrimonio es la primera causa de divorcio en todo el mundo. Sammy, yo quiero saber qué diablos tú haces aquí porque aquí no puedo ver más nadie. Esta baja está reservada para otra cosa, para un video. Sí, lo sé. Lo que pasa es que lo hizo, me apuntó en una agencia, me llamó para venir al video. De hecho, aquí tengo, mira, mi porfolio. Ah, no, espérate. ¿Qué es eso, nene? No, es que me equivoqué. Este es de películas porno, pero este es el mío. ¡Habla, yo no quería ver eso! Sí, este... Dice, pero ese eres tú. Yo digo, bueno, sí. Y entonces, pues ahí conectamos, ya tú sabes. ¡Qué asco! Permiso. Está verde. Sammy Love. Porfolio. Gracias, sí, te vas a parar ahí, ¿está bien? Eres uno de los extras. Votalo. Ok, gracias. Permiso. Votá. Permiso, este video que van a hacer es un musical, ¿verdad? Con la ventana. Sí. Ok, ¿y por qué van a usar un toro? ¡Oh! ¡Completamente innecesario! ¡Fuera de lugar! ¡Qué talento! Yo te odio tanto y tanto y tanto y tanto, que lo único que te deseo es que seas sargazo. Y te quedes enredado en un filtro. ¿Qué le pasa robando barrales? ¿Saben quién? Quédense ahí. Esa es tu posición. Esta es la mía. Esta va a ser tu posición. Ajá. Y no se muevan de sus posiciones. ¿Así? Ustedes todos eso es lo que hacen. Ok. Ok, excelente. Vamos a ir acomodándonos poco a poco, ¿está bien? ¡Clari! Estamos ahí. Señor, yo no te pido que me des. Solo ponme donde hay. Se acaban y no las pruebo. Muchachos, mi lema es bien sencillo. Estoy como barbecue. Loco que me pongas la carne para quemarte la toa. Mira, óyeme. Escribí una moraleja bien brutal con esto que pasó, con esto que pasó hoy. Pero... Mira, deja la silla ahí, ¿sabes? Deja la silla ahí. Estoy acomodando el set y las luces. Mira, escribí una moraleja con lo que pasó hoy porque me inspiré. Tú sabes que se cayó Facebook, Instagram... Y Whatsapp. Y Whatsapp. Pues estaba esta persona que es una freak, una freak, una amiga mía, una freak de esto de estar metido en las redes. Se llama Mónica. Entonces, ella de momento, pan, se cayó Facebook, pan, Instagram, Whatsapp, pan. Tachos, se puso triste, 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 triste. ¿Qué pasó? Seis horas después, pan, subió Facebook, pan, subió Instagram, pan, subió Whatsapp y ahí se puso alegre. Le cambió el semblante, una felicidad increíble. Moraleja. Cuando se te muere estás triste, pero cuando se levanta te pones alegre. No te digas que tú también vas a salir en el video. Ah, no, 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 yo no sé con esto, no. Lo que pasa es que conecté a la doñita de maquillaje. Entonces ella me dijo, mira, voy a hacer un video en la barra que tú estás. Y yo, no, en la barra que yo me paso. Ah, pues yo te voy a acompañar para allá y me vine para acá porque yo estoy caído con la doñita ahí, la que está maquillando. Estoy ahí conectado. A veces yo le escondo la brocha y le digo, ¿a qué tú me usas? ¿Dónde está tu brocha? ¡Aquí está! Ok, vamos a ir haciendo una prueba de cámara. Ok, tranquilo, sí, chévere, chévere. Estoy acá, estoy acá. Sí, silencio, por favor, en el set. Chévere. Vamos a hacer una prueba de cámara inmediatamente, ¿está bien? Ok, permiso. ¿Qué, qué, qué hacen? ¡Muévanse! Señores, ¿qué hacen? ¡Moviendonos! ¡Moviendonos! Pero, sálganse que estoy probando los tiros de cámara y ustedes no están en ellos. Ok, ok, perdón. Váyanse a su posición. ¡Nena! ¡Ya! A su posición, no te lo quiero repetir. Ok. ¡Hasta allá! ¿A qué tengo que hacer? A su posición. Yo sé, el cabrito en precipicio, sé la piña caribeña, también tengo el dongolí caríbal. Se come el mismo. A su posición. Usted es un simple extra, entiéndalo. Y usted ahí. Por favor, que entre el actor principal. El actor principal. Entrando. Actor principal. ¿Qué es lo que hace? ¿Quiere estar títulos? Está como virado. Está virado. Bienvenido. ¿Adivinen qué les traje? ¡Cockets! Nada, porque soy actor de un video. ¡Oh! Permiso. Muy bien, qué bueno que llegó. Usted es la directriz. No, directriz no, es la directora. Por eso. Sí, la directora del video. Vamos a comenzar contigo, está bien, vamos a acobarnos aquí. Vamos a comenzar con una probita de cámara. ¿Ah, no? ¿Viene con la prueba de cámara, fuchi? Eso yo no lo quiero probarlo. Eso sabe como a plástico y tiene cristal. A lo que me refiero es que vamos a hacer una prueba de los tiros. ¡Mira! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Los tiros de cámara? No, no. Yo nada más que jugaba con Woody porque no tenía pistola. Nada más que... Y vos la llegaste y hacías... ¡Al millón! No, yo no quiero jugar con tiros. ¡Al millón! ¡Al millón! Bien. ¡Al millón! No, no. Parece aquí. ¿Es más allá? Sí, parece aquí. Al infinito. Al finito. Está bien, señores. Vamos a hacer una prueba de cámara. Sí. Usted ahí, quietecito. Sí. ¿Ok? ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a mirar a la cámara. Me mira a la cámara. Recuerda que yo tengo experiencia, si él no entiende. Sí. Sí, yo le... Bueno, si hablamos de experiencia, yo tengo todavía más experiencia y la experiencia hace la diferencia. Pregúntale a la ex de Mauricio. ¡Ah! ¡Pretamente innecesario! ¡Fuera de lugar! ¡Qué talento! Te doy oportunidad de responderme. No, no le voy a decir nada. ¿No le vas a decir nada? ¿Para qué? Pues entonces cállense la boca y dejen de estar hablando de experiencia aquí, porque aquí la persona que tiene experiencia soy yo. Yo soy la que participo en Seltamen, en la que gano... ¡Silenciéguense, por favor! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Perdón, perdón! ¡Perdón, perdón! ¡Perdón, perdón! ¡Perdón! 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 ¡No tanto! Mero relajado. ¡Ok! ¡Muévase a la derecha! El señor de la cámara se está riendo. Está bien, porque se está divirtiendo. ¡Muévase a la derecha! ¿A cuál la es tú de...? Mi derecha para acá. ¡Ah, a la derecha! ¡A mi derecha! Pero esta de izquierda. ¡No, no! ¡A mi derecha! ¡Estoy hablando en lenguaje cinematográfico. ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha... ¡¿Ustedes no! ¡El actor principal! Tú no! ¡Tú no! QUIETO, ALEGRE, BIEN ALEGRE. ALEGRE, MÁS AL... SEÑORES, USTEDES ATRÁS NO, SÁLGASE DEL TIRO. PARTE. ALEGRE, NO TAN EXAGERADO, MENOS. OK, DE LA VUELTA, GÍRESE. ¿A QUÉ LADO? PARA EL LADO DERECHO. DELE, GÍRESE, GÍRESE, GÍRESE. USTEDES NO, QUIETO ATRÁS, GÍRESE HACIA EL OTRO LADO, HACIA EL OTRO LADO. ¿PARA ESTE LACA? HACIA EL OTRO LADO, SÍ, NO SE CAYE EL ESPALDO. SE ME VA A VIRAR EL CUEYO. ENDERÉCESE. ¿AH? ENDERÉCESE, BÁJESE DE LA BARRA, NENA, SALTE DE LA BARRA. SEÑORES TIERES, VAMOS A TORTAR. MÍA, 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 MÍA. DIRECTORA, DIRECTORA. OK, POR FAVOR, QUE VA A ENTRAR. ESTO NO, ESTO NO VA A SALIR, ESTO NO VA A... QUE ENTRE LA MAQUILLISTA AL CERN PARA UN RETOQUE. QUEDE SE QUIETA. LLEGÓ LO MÍO, LLEGÓ LO MÍO. ANCHO. OK. MIRA, MIRA NO, A ÉL NO, ES ACÁ. AH, MÍ. NO. NÉGRI, EL PORMITO MÍO VA DESPUÉS. OK. DEJÁLE AHÍ, DEJÁLE AHÍ, QUE LO MÍO VIENE DESPUÉS. ESTO ME DA COQUILLA, MÍA, ESTO ME DA COQUILLA, DEJÁLE. DEJÁLE. BIENÍCASE A DIOS, YA. QUE ME DA COQUILLA. YA, SÁLGASE. NO LA RETOQUE A ELLOS. ¿QUIEN CONTRATO A ESTA MAQUILLISTA? ACÁ, ACÁ, ACÁ. EL CABALLITO, NO VUELVAN A PICAR AQUÍ, OYERON. VOY A REVISAR EL RONDAO. OK. VAMOS A VER, PUEDE ESTARSE QUIETO. ¿QUIEN? SÍ, USTED. PES YO ESTOY QUIETO, ESTOY AQUÍ. TODO EL MUNDO QUIETO, VOY A PASAR AL ARTISTA, AL ARTISTA DEL VIDEO MUSICAL. APLAUSOS PARA LURDE ROBLES. SIEMPRE LURDE. FOTOS AL FINAL, FOTOS AL FINAL. DEME EL PAPEL A MI, DEME EL PAPEL A MI. POR FAVOR. YO SOY PERFECTO PARA EL PAPEL. DEMELO A MI, POR FAVOR. LA AMIGA, LA AMIGA YO. YA SILENCIO. PERFECTO PARA EL PAPEL, TÚ NO PUEDES SER PAPEL SI TÚ ERES DE CARNE. ¿CÓMO QUE ERES PERFECTO PARA EL PAPEL? OK. ESTA GENTE NO SABEN DE ACTUACIÓN, NI DE SEÑA. SILENCIO. OK, SEÑORES. NO QUIERO LURDE, GRACIAS. PUEDA TODEMOS UNA FOTO CON ELLA. AL FINAL, LO DIJE AL COMENZAR, ESTO. SEÑORES, USTEDES SIMPLEMENTE SON LOS EXTRA. SI. A QUIEN YO ESCOGIDO COMO ACTOR PRINCIPAL ES A CARLOS, ESTÁ BIEN? CLARO. ASÍ QUE SIMPLEMENTE USTEDES SE VAN A QUEDAR AHÍ Y DIJE QUE FOTOS AL FINAL. Y USTED. Y LAS PODEMOS SUBIR. AL FINAL. LURDE, TÚ VAS A EMPEZAR A CANTAR EN EL CORO. Y ENTONCES TÚ LO VAS A EMPEZAR A MIAR ENAMORADA DE ÉL. Y TIENE QUE HABER CONEXIÓN, TIENE QUE HABER QUÍMICA, TIENE QUE HABER MAGIA. ENTENDIDO? SI. BUENO, YO EN QUÍMICA SÉ QUE SÉ, PERO PUEDO ENTENTARLO. ENAMORADO. PREVENIDO. CORRIENDO CÁMARA. PREVENIDO PLAYBACK. CON EL PLAYBACK. ACCIÓN. ESO. REGRESA A LA SILLA. REGRESA A LA SILLA, SI REGRESA A LA SILLA. REGRESA A LA SILLA, OK. QUIÉN ME... PLAYBACK, CORRE PLAYBACK. NO ME QUITES PLAYBACK. CORRE PLAYBACK. ESO. EN QUÉDATE AHÍ. QUÉDATE AHÍ. TODAVÍA NO. OK. EMPIEZA A MOVERTE. RELAJADO. RELAJADO. RELAJADO, RELAJADO. ¡Corte! 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 Permiso. ¿Qué haces fuera de tu posición? Lo que pasa es que la posición se estiró un poquito. Vente a tu posición, vente a tu posición. Nena, salte. Estoy abrazándome porque nadie me abraza. Salte. Salte para atrás. No se muevan. Ok, ok. Carlos. Cuenta con eso. ¿Cuáles son mis directrices? Que sea natural. Que ustedes parecen que estén en la barra. Natural. Natural. Esto es natural para las cosas que pasan en esta baja. Mira, de verdad, si ustedes quieren muchos views para este video, debería ponerme a mí en vez de él porque... No, no. Úseme a mí. Me tienen que usar la mía. Acuérdense que si yo era Mambru. Mambru. Mira, a mí no me interesa saber lo que ustedes han hecho. A mí me interesa que este remake de Abrázame salga. Ok. ¿Está bien? Gracias. Vamos a quedarnos quietos. Maquillista el set, por favor. Actor brilloso. Está pasando la brocha gorda ahora. Venga acá. ¿Usted vino a hacer su trabajo? No, no, no. Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. Me tengo el cabrucho, mami caliente y guadame eso ahí. Ok. Ella es de la unión. ¿Podría salirse, por favor? Ok. Ok, gracias. Sálgase. Polvo acá, polvo acá. Ok, vamos a hacerlo. Toma dos. Toma como... Actúe natural. Natural. Ok. Natural. Natural. Carlos, te tengo un chiste. Ajá. ¿Qué le dijo un gato a otro? Hoy tú has miau. Ay, miau de ir al baño. ¿Y tú sabes cómo llama un perfume a otro? Pss, pss, pss. Ok, vamos a continuar. Vamos a cortar y vamos a empezar desde el principio. Cortamos y empezamos desde el principio. Prevenidos corriendo cámara 3, 2, 1. Ahora vamos a hacer algo, vamos a hacerlo diferente, Lourdes. Tú vas a venir, te le vas a acercar apasionadamente. Tú vas a reaccionar con ganas, mirándole con ahínco, con cariño, con ganas de tenerla, porque ella te encanta y quiero que canten. Yo me encanta. Lip Sync. Ustedes se pueden quedar en su espacio. Gracias. Lip Sync. Lip Sync. ¿Qué listening? Doblando. Doblando. Sí. No, doblando la canción. Ah, como las novelas turcas. ¿Saben qué? Doblando como las novelas turcas, sí. Mejor canten, Lourdes, tú, disculpa. Vamos, prevenido. Ok, corriendo cámara, corriendo cámara. No se vayan lejos. Playback, prevenido, corre, sonido, acción, acción. Eso, eso, más. Eso. Está lindo. Estoy sintiendo paquillita. ¿Eso? No, 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 no. No, 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 no. Esa misma. Esa misma. ¿Quién grita tan feo como una gallina en mis set? Ahora, Carlos Pentejiminis, ¿se puede saber qué demonios pasa aquí? ¡Corte, corte, corte! ¿Ok? ¿Alguien me va a explicar qué demonios pasa aquí? ¿Preguntéis una pregunta? No sé, yo soy actor. ¡Oh, mira, mira! ¡Échate para allá! ¡Échate para allá! ¿Eh, eh, eh? ¿Quieres que te explique? Ajá, ajá, ajá. Era una tarde de abril. ¡Aló al grano! O sea, que eso mismo me dijo una jeva anoche. Me dijo, Sammy, perdóname, me fui yo. Yo no sé qué me pasa. Me voy. No sé, ¿qué te pasa? Es que me llamaron para hacer un video de una canción y estoy aquí como actor. ¿Ah, sí? ¿Y se puede saber a quién tú le pediste permiso? Yo no tengo que pedirle permiso a nadie. ¿Usted se puede saber? Sállate, por favor. Estás en el medio, por favor. ¿Qué? Estoy trabajando. Mira, estás bien lucidito como chayote, ¿ah? Mire, señora, él es mi marido y esta es mi filmación. Y él, que le quede claro que es mi actor principal. Y a él se le están pagando 20 mil dólares por ser el protagonista del video de Remake de Abrázame. ¿Lo entiende? ¿20 mil dijo? 20 mil dólares. Y tú te quedas ahí parado y no me tienes que pedir permiso para nada. No sé por qué le estás. Oye, ¿y qué haces ahí parado? O sea, ¿qué te pasa? Que no lo estás haciendo bien. Yo por esa cantidad de bono que sea, ¿a quién hay que matar? Mire, este, yo lo hago de gratis, ¿sabes? Yo no tengo ningún problema. Señores, yo necesito continuar. ¿Se puede decir? ¿Se puede decir? Yo no necesito que usted me haga eco. Ay, qué vergüenza, señor Gorko, esa señora. ¿Está bien? Soy la directora. Perdón, directora. Todos a la posición. Estás en mi set. Muévete. ¿Seguro? ¿Seguro que sí? 20 mil, 20 mil. Entonces, aquí empezamos, repetimos la acción. Te acercas enamorada. Ok, ¿prevenidos? Ay, mi miedo. Yo tengo que... Enamorado. Ok. Enamorado. 20 mil. ¿Prevenidos? Acción. Eso. Eso mismo, muy bien. Y una coquilla, dices, dices, aquí. Cuando empiezan las coquillas, ¿quién? No, 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 no. No, 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 no. Directora, ¿verdad? Corta, corta, corta. Pero... Carlos Pendejín, nenes. O sea, ¿qué te pasa? Hazlo bien, o sea, tienes que actuar como si fueras un ser humano de verdad. O sea, se lo estás haciendo muy mal. ¿Qué te pasa? 20 mil, 20 mil, 20 mil. Disculpe, señora directora, continúe. Es que ella, es que ella me pone nervioso. No se preocupe. Ella me pone nervioso, no me puedo concentrar. No se preocupe. Señora, por favor, no me interrumpa. ¿Sabes? Aquí corto yo. 20 mil, 20 mil, 20 mil. Y en el polvo soy yo acá. Mire, vamos a parar, por favor. Ay, descanso. No, vamos a parar. ¿A parar? Vamos a hacerlo ahora y lo vamos a hacer como si ella fuera el amor de tu vida. ¿Quién? Ella. Lourdes. Que se atreva. Vamos a agregar en 3, 2, 1, acción. Playback. Corriendo, eso mismo. Te ves con miedo, chico. Párate la mano, párate la mano, párate la mano. Párate, párate, párate. Maquillaje, ¿vas a hacer tu trabajo o qué, maquillista? Ya me estoy soltando. ¿Cómo es? Ahora ya. No, 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 pues no se entretenga. Mara mía, mara mía. Ya chequé. ¿Trabajo o qué? No, no, pero qué primero si tú quieres. Sálgase, sálgase ya. Ya, ya, ya me estoy soltando aquí. ¡Cone cámara, acción! Yo tengo la sangre calientita. Pégate, pégate, eso mismo. Pégate. Playback corriendo. Mire, de verdad, de verdad. ¿Qué pasa? Yo creo que yo debería hacer esto porque a él no le sale y yo siempre que abrazo, abrazo fuerte y siempre quiero hacer el amor. O sea que yo estoy perfecto para el amor. Pállase a su espacio y cállese. Corre, cámara. Corre, playback, acción. Eso, abrázate. Muy bien. Sálgase. Eso, más, más. Disfrútalo. No me está gustando esto. O sea, no sé, es que veo que te lo estás gozando y estoy aquí. O sea, más respeto en mi propia cara que te gusta él. O sea, que encima te ríes, Carlos Pérez de Jiménez. Es un chiste. Es como llamar un perfume a otro. Sí, es verdad, es verdad. Sí, sí, es verdad. ¡Miau, miau, miau! Sí, sí, sí. Mira, esto se acabó. No, 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 lo que pasa es que esto es solamente un video, por amor a Dios. Ah, sí, y esta es su cara o la de ella, usted decide. Ay, bendito, pero si esto es solo actuación. Esto es actuación. Y esto es un puño, usted me dice. Ay, Dios. Díjate, se acabó. No vas a hacer esto más, Carlos Pérez de Jiménez. Pero yo había calentado. Esto es una falta. Esto no lo vas a hacer. Se acabó. Está aliento de mi sed. Fuera. Fuera de mi sed. Si con mucho gusto me voy. Se va a estar bien. Pero no me tomo una foto con ella. No te vas a tener ni una foto con ella. Vamos a continuar. Pues ya yo estaba calientito. Posiciones, se quedan en la pos... Usted se queda ahí. Está aquí. Vamos a recurrir al plan B. Yo soy el plan A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, 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 K. K, 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 Kállese y vuelva su posición. Y usted venga que usted es mi plan B. ¡Tema! Ya, ahí tiene. Al fin se me dio $20,000 pesos. Yo sabía que iba a cambiar mi suerte. ¿Dónde quiere que me ponga, señora directora, aquí? Lourdes, disculpa, lo es mi conveniente. ¿Le puedo decir, mi amor? Sí, dígale, mi amor, que se vea conexión química. Corriendo cámara, corriendo playback, acción. Eso, ¿qué pasó? Corta, corte, corte posiciones. Señores, lo siento mucho. ¿Qué hizo ella, Mar? Tengo mucha pena con usted. ¿Qué hiciste mal? Ya no he hecho nada mal. Es que usted no entregó el papel de no deuda en asume. Así que, por lo tanto, lamentablemente, usted no va a poder formar parte del video, lo siento. Tira el playback, por favor. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!